Hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, así es como empieza una de las mayores historias épicas en todo lo que es el mundo, en la historia del cine, en toda la historia de la ciencia ficción, George Lucas fue el que tuvo esta idea, así como se narran los cuentos de hace mucho tiempo en un bosque lejano, bueno, pues se hace cuenta, ¿verdad? Pero bueno, nos encontramos con raza fanaticada, vaya, con coleccionistas, especialmente Calvin a mi mano derecha, ¿verdad? De Star Wars, Jedi Masters en realidad, empezamos de acá de izquierda a derecha, mi estimado Hidalgo ¿Qué tal? Mucho gusto Mario estar aquí Ok, tenemos a... Mi nombre es Jesús Cuello ¿Acá de este lado? Calvin, uno de los coleccionistas de aquí de Monterrey Ok, y Alfonso Ok O sea, pero chéquense, abren las túnicas caballeros, por favor Ahora las túnicas Y no más Sin duda alguna, ya checaron a Alfonso, con todo respeto a quien hace la semejanza, obviamente